Señora Mariana Contartesi, bienvenida. Buen día, buen día. Qué bueno verte. Igualmente verlos a ustedes. Aparte siempre me reciben con cosas ricas. Porque los oyentes nos mandan cosas ricas. Son lo más. También vinieron las cosas de Bilbo, pero hoy nos dedicamos a los alfajores. Están tremendos. Tremendos. Uno elige la vida como vamos a elegir el domingo. Sí, vamos a elegir. Tenemos tiempo hasta... Ah, el viernes voy a pensar de qué les voy a hablar. Voy a armar un temita porque tengo la vida. Habla tu vida personal. Habla de eso. Eso nos encanta. Es interesante. Es un bombacho y corpiño. Hablando de una separación en bombacho y corpiño. Bueno, prometo para el viernes este mito especial. Pero me quedan 48 horas de así como frenéticos cierres de campaña políticos. ¿Dónde está Alberto Fernández ahora? Está en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Hoy, 5 de la tarde, cierran la campaña política con Cristina Kirchner. Allá en Rosario. En Rosario, en el Monumento a la Bandera. Claro. Se hacía, desde el año 83, se estilaba cerrar las campañas políticas en Rosario. Eso después se fue perdiendo, sobre todo porque cada dirigente, bueno, eligió por distintas circunstancias políticas y personales otros lugares. Pero es un lugar emblemático para hacer cierre de campaña. Después de eso, te diría que va a ser la foto en la cual se van a ver Alberto y Cristina. Porque durante toda la campaña no estuvieron juntos. No se los vio, salvo la presentación del libro en Merlo. ¿Se acuerdan que fue la primera aparición pública de la fórmula después de que Cristina Kirchner la anunciara? Vía sus redes sociales. ¿Ella lo trata muy mal? Se hablan y mucho. Y se hablan muy bien. Y se hablan vía Telegram. No usan WhatsApp. Qué antigüedad. Yo soy la única persona. Es más seguro. No, Telegram es más seguro. Yo hablo con una sola persona por Telegram. Yo no sé si lo tengo. Se autodestruye. Vos podés optar por hacer el chat común. Que igualmente es un poquito mejor. Igual todo se hackea, chicos. Pero bueno. Y si no, la autodestrucción. Que vos elegís cuántos segundos. Hay gente que me pone autodestrucción de 7 segundos. Y yo digo, ay, no tengo tiempo de leer. No, no, que no pude leerlo. No te leí. Te pongo en el mensaje. Bueno. Con qué gente picante. Eso nos vas a contar el viernes. Eso nos vas a contar el viernes. El viernes les cuento. Por eso para evitar la autodestrucción votemos bien el domingo. Ay, tenés el eslogan de campaña. Bueno, así que van a cerrar hoy la campaña política. Alberto Fernández se va a sacar una foto política antes. Ahí mismo en el Monumento a la Bandera. Muy fuerte, muy importante para el peronismo más que nada. Porque se va a sacar foto con todos los gobernadores peronistas. Los candidatos como Kicillof, Lámense en la Ciudad. Anabel Fernández Agasti que es la candidata a gobernador en Mendoza. Se va a sacar fotos con los gobernadores electos. Electos son los que aún no han asumido, como Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. O Omar Perotti, en la provincia de Santa Fe, que asume el 10 de diciembre. Y después todos los gobernadores peronistas. Inclusive el gobernador Gerardo Zamora, que es radical. Pero desde que ha sido radical K, inclusive en la etapa del kirchnerismo, también va a estar presente. ¿Por qué en la política es importante esa foto? Y porque tenés 11 gobernadores peronistas. Dos gobernadores electos que asumen en diciembre. Cuatro candidatos de provincias que podrían ganar. Uno no sabe qué va a pasar. En el caso Kicillof. La mensa en la ciudad la tiene un poquito más complicada. Esa es la realidad. No puedo dar números porque estamos con la veda de encuestas. Pero, digo, hay escenarios mejores. Anabel Fernández Agasti en Mendoza. Está complicado porque hay el radicalismo otra vez. Con Cambiemos podría irle bien, aparentemente. Pero, digo, es importante. Bueno, eso va a ser la fotopolítica que mañana va a estar en los diarios y demás. ¿Qué va a hacer el presidente Macri? Se está yendo a Córdoba. Va a cerrar la campaña política en Córdoba. ¿Por qué va a Córdoba? Y porque ahí es donde mejor le fue en 2015, en 2017. Y a ver, no puedo decir mucho dato, pero... Es que Ariti lo quiere. Ahí está. Es que Ariti lo que hizo fue guardarse. Dijo, no apoyo ni a Alberto, ni a La Baña. Con La Baña están peleados igual. Él tendría que, para mí, ¿no? Yo no sé nada, pero para mí, él tendría que cerrar la campaña en Punta del Este. Sí. Para mí. Tiene que ser dentro del país. Bueno, pero hay mucha gente argentina. No daba, no daba, pero decidieron Vicente López. O sea, mañana cierran en Vicente López. Bueno. Ahí, mañana cierra Macri en Vicente López. ¿Qué hace? Dos cierres de campaña. Uno lo hace en Córdoba, que es como para todo el país. Y cuando dijo, carajo, que no se inunda más, ¿dónde lo hizo? ¿Por qué fue enferro? Eso no fue una cierre de campaña. Sí, fue un cierre de campaña en la ciudad. Porque está haciendo... Está cerrando en cada lado. Está cerrando. Está cerrando fábricas, fábricas, fábricas y campañas. Campañas y campañas. El último que apague la luz. Bueno, así que... Bueno, es cierto. Ayer, que esto también es este... Después Sergio Massa le contestó de que en vez de gritar y ponerse así, tenía que dar propuestas para la Argentina. Bueno, aprovecharon para cuestionarlo a Macri. Estuvo con... No se inunda más, carajo, carajo. ¡No se inunda más! Ahí está. ¡No se inunda más! ¿Eso fue verdad? ¡Carajo! Sí, sí, esto es posta. ¡No se inunda más! Pensé que era un buen. Pensé que... Te juro que... Pensé que... No, nos estamos riendo. No nos estamos riendo con él. Nos estamos riendo de él. Quiero que esto quede claro. Porque... Quedó todo grabado. Es al revés. Al revés, al revés. ¡No se inunda más! ¡Eso fue! ¡No se inunda más! Quedó mal, quedó mal. ¡Carajo! ¡Carajo, mierda! ¡No se inunda más! Y después dijo... Sorry, sorry... Porque después... Sorry, sorry por el carajo, dijo. Sorry por el carajo. Está a dos segundos de sacarte la congoja. Sí, te lo saco. Te saca el personaje. Pero quedé medio preocupado porque lo vi como que esforzándose en algo que no puede. Acuérdense lo que les costaba decir. Sí, se puede. Que era como con poca gana. Y esto, cuando le dicen, poné mucha gana... Se pasó. No, se pasa. Se pasa. Podemos escucharlo de nuevo, pero sin reírnos esta vez. ¡Inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! Bueno, una vez más y no nos reímos. Dale, una vez más. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¿Sabés cuál es la buena idea? ¡Vené la casa! ¿Me da la imagen de un tipo que está con el agua al cuello? ¡No se inunda más! ¡No de cambio! Y se está orando. Bueno, así está pidiendo el voto el presidente. Un poco fuerte como lo pide, ¿no? Haga, sí. Desesperado. Hagan sus... Desesperado. ¡Ah! Bueno, no. Es desesperante. Es desesperante. Yo lo... Me angustia. Desesperado. A mí me angustia también. Me angustia. Pero por él. Yo me voy a casa mal. A ver, sorry. Quiero decirle que... Sorry por el carajo, pero fue un poquito... Sí. Me fue un poquito al carajo. Sí, un poco al sorry. Sorry. ¿Qué querías decirnos? Por el carajo, pero fue un poquito... No. Quiero decirle que... Sorry por el carajo. Ah, 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 ah. Bueno, pues... Ah, la cagó. La cagó. Cortame la dos. No, vos es que... Esto ya no me preocupa. No, ya sé. Pero vos sabés que me quedé pensando que a Cristina Kirchner la habían cuestionado porque decía a Sorry por el tema que parecíamos Venezuela. Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela y se armó un escándalo bárbaro. Bueno, pero esa yegua se lo merecía. Los usos del sorry. La mujer, chorra... El uso del sorry... Se descubrió todo lo que se ha robado. Todo lo robado, por eso estamos así. ¿Se descubrió algo de todo eso? Porque viste que las causas que se fueron, digamos, todo lo que nos contaron que sucedió que todavía no es probable, no es comprobable. O sea, hay algunas causas que hay gente que está presa y demás ahora se están dando vueltas. Ah, bueno, una es, te deberás referir a lo que se hizo con Oil Combustibles, donde hay una pericia que determina que no se dé... la empresa Oil Combustibles no debía 8 mil millones de pesos. Claro, pero digo, nosotros repetimos eso como loritos en un momento, repetimos desde los medios esta información que se nos daba y ahora parece que es mentira. Y así debe haber algunas otras informaciones que quizá son mentirosas y que repetimos hasta el hartazgo, capaz que lo del PBI también es una mentira, no lo sé, pero digo, cuando se están demostrando cosas diferentes... Si se robaron un PBI o no por el kirchnerismo, se va a demostrar en los juicios o no, o será sobreseída la expresidenta en las causas. ¡Presa! 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 Así que bueno, así está la campaña entre el ZOR y el gritando a los gritos, está así como el presidente en los últimos discursos, bastante enérgico. Yo pensé que era desesperación, no energía. Desesperación le tienen en un solo punto, que es que en la primaria el gobierno analiza que no le va a ir bien en los votos. O sea, esta es la realidad. El gobierno en la primaria lo que considera es que va a sacar menos votos que Alberto Fernández y después creen, creen que para octubre van a recuperar. Pero esa es otra historia que la vamos a contar el lunes 12 de agosto cuando analicemos las elecciones. Sí está claro, Eli, porque lo hablé con analistas. ¿Con Perón? No, no. ¡Pero! ¡Ay, perdón, chicos! ¡Pero! Lo hablé con analistas y demás. Este tipo de discursos del presidente no los favorecen. ¡No se runda más! Bueno, esto, esto, en campaña no te favorece, vos tenés que transmitir tranquilidad, seguridad. Este no es el Macri de 2015, está claro. No, 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 estaba más cancheriaba en el 2015, digamos, estaba más seguro. Más tranquilo. Y porque él venía de ser la oposición para Daniel Scioli, en cambio, acuérdate, inclusive en el debate, era todo para Daniel Scioli, más tenso, más complicado. No les mientas más, Daniel, yo me acuerdo, ¿por qué mentís, Daniel? Daniel, ¿en qué te has convertido? ¿En qué te han convertido, Daniel? No vamos a echar gente, no vamos a, le vamos a, las ganancias, los trabajadores no van a perder ganancias. Yo me acuerdo de todo lo que dijo. Daniel Scioli, solo grita desesperadamente, no se inunda más. De un millón, sí. No, no, sí. Es fuerte, boludo. No, y aparte, digo, acá lo que está mostrando es otra cosa, te diría, hasta más triste. El presidente, lo único que puede mostrar es obras en gestión cuando era jefe de gobierno, porque él no se inunda más, tiene que ver con obras que él inauguró cuando era jefe de gobierno, pero él debería también contar cuáles son las obras que evidentemente tiene que de manera enérgica, yo uso esa palabra para interpretar que él quiere decir, hacemos obras, bueno, cuáles son las obras que hizo, y que las diga así, durante su gobierno como presidente. Qué ganas de joder que te volvamos también, ¿eh, pendeja? ¿Qué quieres? ¿Que diga qué? Dejalo que diga lo que quieras, si para eso es el presidente de la nación. Yo trato de hilar un poco más fino en esto de, el presidente cierra una campaña, Eli, está bien que era la campaña de la ciudad, pero cierra la campaña en la ciudad hablando de obras que las hizo cuando era jefe de gobierno y pasaron casi cuatro años de su gestión como presidente. Entonces, hoy en Córdoba esperemos a ver qué tiene para decir sobre su gestión. Así que bueno, me da... ¿Qué estás mirando? ¿Estás mirando lo que te mandan mensajes? ¿Estás haciendo otra cosa? No, sí, porque es... Bueno. ¿Es importante? Sí, es importante. Un último tema. La quiero tanto, la voy conociendo. Sí. Porque nosotros no nos conocemos tanto trabajando, nos estamos conociendo. Pero me sacaste la pita. Pero es tan fácil trabajar con Mariana, primero porque es una gran profesional, pero de pronto cuando recibe mucho dato mientras está hablando. O sea, yo la veo en la tele y le mando mensajes y ella me los contesta, por ejemplo. Y ahora veo que hace lo mismo y le están mandando algunas informaciones que, bueno, por saber cuáles son. Fuera del aire. Así que bueno, digo, este es el tema, los cierres de campaña a tener en cuenta. La Habana va a estar cerrando mañana en la localidad de San Martín. Quiero ser justa con la izquierda, porque yo sé que hay gente que es consecuente con votar al frente de izquierda y demás. Hoy cierran la campaña en el Congreso. La cierran en el Congreso porque es el lugar de lucha de ellos. Claro. El escenario donde ellos se desarrollan y demás. Y un último tema, que algunos van a decir que es un anuncio electoral. Y acá lo que les tengo que decir es que cada año se anuncia en el mes de agosto el aumento para jubilados y pensionados, asignaciones familiares y asignación por hijo en esta fecha. Así que en esto achacarle al gobierno que es electoral, les digo que no, porque esto pasa todos los años, se anuncia en esta fecha, coincide este año con que estamos en la previa a la primaria, pero más allá de este dato, yo sé que hay gente que está preguntando cuánto va a recibir de aumento en septiembre. Los jubilados van a cobrar a partir de septiembre la mínima menos de 13.000 pesos. ¿Cómo? Menos de 13.000 pesos. Es un aumento del 12,2% que van a recibir, pero piensen que el 60% de los jubilados, que son los que cobran la mínima, a partir de septiembre van a pasar a cobrar casi 13.000 pesos. Son 12.997 pesos. Si llegan a usar pañales, no les alcanza ni para comprar los pañales. Mira, dividilo por 30. ¿Cuánto le corresponde por día para sobrevivir? Ay, no sé hacer las cuentas, pero háganlas. Es, es, es. Una. Bueno, pero tiene que tener, si no, si no, si es un viejo malo que se joda, porque tiene que haber tenido una familia, alguien que lo quiera. Bueno, hay muchos fenómenos. No, hay viejos también. Bueno, no, no, bueno, viejo malo. Viejo de mierda. Y si no tiene trabajo tampoco la familia, algo malo hicieron, chicos. Sí, pero hay que tener un geriático para viejos de mierda también, porque... Ah, geriático viejos de mierda. Trae a tu viejo malo y te lo devolvemos muerto. El que no lo quiere agarrar nadie. ¿Viejos mal arriados? Por 430 pesos al día. Por día. ¿Cómo vive? Haciendo la cuenta que me pedía el árabe. Si tiene que, no, no, alquilando no puede. Alquilar imposible. Hay que dejarlo en algún bar, en algún lugar. Es increíble la cantidad de gente que estoy viendo en la calle, pero loquitas, mucho, mucho loquito en la calle estoy viendo, cosa que antes no veía, ¿eh? Es este, ahí, ahí, ahí. Así que, bueno, un dato más, un dato más, este, que yo sé que les interesa. Los que cobran la Asignación Universal por Hijo no van a cobrar aumento. Qué negros de mierda. No van a cobrar aumento. Tendremos que trabajar para ellos. ¿Sabés por qué? Porque ya el aumento se les dio todo junto a principio de año, que yo se los conté que fue un 46% de aumento. Así que ahora en septiembre los que cobran la AWACHE, la Asignación Universal por Hijo, no van a tener aumento. Me encanta que se llame AWACHE. AWACHE. Es AWACHE. 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 Así que, bueno, eso para ustedes, para los que cobran la Asignación Universal por Hijo, les digo, no van a tener aumento, ya lo tuvieron todo junto. Cobran 2.600 pesos por mes. Montonazo, señora. Así que, bueno, y el último dato, jubilados que cobran a partir de septiembre la mínima, casi 13.000 pesos. Para el resto de los jubilados que tienen este mayor aporte jubilatorio, mayor haber jubilatorio, calculen que es un 12,2% de aumento que van a recibir sobre la plata que tienen en este mes.